La mañana complicada en la avenida que tapó y tú escuchando el cafecito, qué combinación. Amigos y amigas, bienvenidos sean todos a Desactualizando el Proceto por Arribita. Ay, gracias a Credit y más Césped, los expertos en generarte buen crédito, porque el buen crédito en Estados Unidos funciona, no el dinero, es el buen crédito que funciona para progresar, comprar casa, poner negocio, tener tarjeta, y para la Fidavia ahí arriba y ponerla sabrosa, con buen crédito. Así es que llama al 646-828-6000, 646-828-6000, 646-828-6000, Credit y más Césped, una empresa de Rafael Matos. No te pierdas hoy, migración con humor a cargo del licenciado Toca Viajar, Gregorio Martínez, con un final inesperado, espectacular. Hoy, 6 de la tarde, Toca Viajar, por aquí mismo, un politiquiano, 6 de la tarde, como debe ser. Aquí está el duro, aquí está el hombre, aquí está el fuerte, el macho, bambino. Aquí está, aquí Peralta. Manolo, tú sabes que una de las herramientas de la investigación científica es la observación. Y nosotros, los que vivimos de este mundo de entretenimiento, tenemos que tener esa condición desarrollada, la observación. Sí, claro. Yo me he dado cuenta que si tú estornudas y desacoplas al mismo tiempo, eso debe de visualizarse como un captura de pantalla, ¿verdad? Es verdad. Sí, es verdad. Hermano, porque si usted cierra la llave de paso y como quiera sale agua arriba, y esa agua estaba ahí, estaba ahí, esa agua, estaba ahí, esa agua. Con la llave de paso cerrada y salió agua. Ustedes saben que la llave es lo más chimoso que hay cuando no hay agua, ya lo dice. Tú la ves. Aquí no hay agua, tú lo sabes. De este plano aquí no hay agua, entonces tú me abres. Entonces cuando llega el agua es más criadísima, como cosa loco. Dice vaina por esa boquita. ¿Y qué? Me estaban esperando, esa esperación es, señores, por favor. ¿Cómo que está? No se puede ir, pero un rato. Háselo pique de una cerveza congelada. Sí. Más malo, si la cerveza congelada la pusiste a la mesa, déjala, que hasta que yo no se bote el pelo, yo no está bien. ¿Por dónde se bote el pelo? Sí. Sí, con el marido, Hugo, que tú no estás, piensa por un histérico. Porque hay cosas que se ponen malas. Por ejemplo, cuando a un guachi se le cae la escopeta, la escopeta se pone mala. Hasta que ella no se tira, yo no está bien. Ay, 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 ay. Hermano, pero y estas dos abogadas que se fueron a los puños en el mismo Palacio de Justicia. Dos abogadas. A la tropa, bim bam, bim bam, bim bam. Pero eso no fue por cliente, ¿no? No. ¿Y por qué? Eso fue por marido. Eso fue por un abogado. Manolo, que los pleitos, los pleitos por marido se ven de lejos. Ajá. ¿Cómo? ¿Por qué? Ay, la peluca que da ahí. ¿Qué tuviste? Manolo. No fue por cliente. No, no, no. ¿Qué cliente? Marido, cállate, aquí está Marido. Ah, no, la vaina por cliente ha trompado y palo, vaina que ni se acercan. Óyete, porque déjame decirte una cosa. Cuando una mujer pelea con una sucia, es hasta que ella no le raya, ella no está bien. ¿Tú me entiendes? Entonces, entre jalón y jalón queda la peluca y yo vi la peluca. O sea, que no me vengan a ellos a mí. Dí que esa vaina fue por... Ellas quedaron con ropa porque había gente. ¿Para qué edad? Porque la mujer se encuerda, yo no sé por qué. Los hombres los pleitos y no se encuerdan y la mujer sí. Manolo, no hay una mujer que quede. Oye, hasta que la mujer no se ve sin ropa, ella no cree que ganó el pleito. Ay, Dios mío. Oye, lo único que a ella le queda es, lo único que a ella le queda es, es un pincho guindando aquí atrás. Ella se hace y mira. Y se coge el pelo, ya, ahí se va. Ah, ok. Oye, la coronela, seis meses de prisión. La que se enfrentó, atropelló a mi hermano Pablo Ulloa, el defensor del pueblo. Pablo le dio seguimiento a eso, le dio seguimiento. ¡Bam! Le cantaron seis meses. Barazo no lo hallo, pero le gastaron seis meses. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque las mujeres pelean con los ojos cerrados. Si ella abre los ojos y ve que es Pablo que está ahí. Ok. Ok. Ah, pero es Pablo. Pero es Pablo. Ella no le pasa eso. Porque después, es que ellas se mueven como locas cuando están en pleito. Porque dama, párese con prudencia y cheque, mire, que son periodistas. Es Pablo que está ahí. Porque es que tampoco leen. Porque cuando viene a ver ella, que él era el, 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 ¿cómo se llama? El defensor del pueblo, sí. Es que aquí la gente más conoce a Cruz y Miniam, Manolo. Cruz y Miniam y Tolentino, después más ama a nadie. A uno, ustedes, pues son de la vieja guardia. Pero aquí, aquí yo no sé. Pero aquí hay policías que no conocen al director. Aquí el director, ellos fácilmente no lo mandan a parar. Y le piden la licencia al director. Pues ellos no conocen a nadie. Es verdad. Oh, pero tú, tú haces, ayer, ayer me paró. Ayer me paró, me paró, me paró uno a mí que andaba rodando en carretera. Y el vehículo mío tiene, tiene un carnet de RCC Media, la empresa a la que pertenecemos. Pero lo tiene ahí porque los hijos míos manejan los vehículos míos y eso. Y es una manera de. Y ahí ve RCC Media, ¿qué es eso? Digo, oh. Yo le digo, mira, llámame jefe tuyo. Llámame jefe tuyo para hablar. Oiga. ¿Tú sabes que el que tiene medicina no se le lleve a este? Ok. Ese me va a recordar por los siglos de los siglos. O para él quería que yo me apiara, para revisar algo de arriba abajo. Pero viña, capricadón de mí. Qué cosa. Vamos a seguir, que esto es lo de nosotros. Vamos a esto. Hermano. Increíble, pero cierto. Hoy una mujer no le dé baratos todo al marido porque él no quiere estar con ella. Hijo, tú con otra no vas a estar. Y arrancó a romperle los enseres al marido. La cama. Entonces, ¿qué es lo primero? La cama. Dejarte los pantalones calimocho. Eso es que yo no dejo que la mujer. Te lo deja calimocho porque no se puede reparar. Que no le suelta ni largo ni corto. ¿Tú sabes por qué que yo no dejo que la mujer mía me compre ropa? Porque ella cree que el problema la ropa es de ella. Porque, ay, yo te digo una cosa. Y te voy a decir una cosa. La camisa que una mujer rompe con pique, no la cosa exacta. Porque es que ella le da unos rostos en él. Tuve los rostos en él que te daban los caros públicos antes. Que tú te sentabas en el asiento y cuando te parabas te decía una L. Pues yo no sé por qué. Era por una L bien hecha de Luis. Terminadita. Pero terminadita. No tenía que cambiar el pantalón por otro. Oh, Dios mío. Pero, mire, ¿qué es esto? Pero, hermano. Pero, adiós. Y Alberto Fujimori no quiere volver a la presidencia. Él va a pirar otra vez. ¿Tú sabes qué le va a pasar con Italo Cruz? ¿Cómo? Para Italo Cruz, después de retirar, le cogió con qué coño. Que gato todos los cheles. Y necesitaba unos cheles. Y le dijo al manager, ay, me estoy en una pelea. Ay, me estoy en una pelea. Yo soy campeón. Pero después del campeón no vas a ganar nada. Pues ya él no es nada. Oye, él no ha hecho una pelea. Y con los primeros golpes que le dieron. Con los primeros golpes que le dieron. Ya estaba loco en el segundo round. Y él le preguntó al entrenador. ¿Cuál es la pelea? Y dice, bueno, si tú lo matas, empata. Exactamente. Pero ahora está perdida. Ay, mi madre. Uy, mori, vete para el bojillo, hombre. Exactamente. Que lo que estaba preso por corrupción y todo. Él quiere decir, no, iba a ser como Lula. Que Lula de la cárcel fue al poder. Y Mandela también duró 27 años en la cárcel y después fue presidente. Pero Lula. Sí, pero lo de ellos no fue por corrupción como la tuya. No, porque la gente cree. La gente cree que dos presos son iguales. Porque, oye, tú muchas veces. Tú en la radio ya trancado. Sí. Ellos somos dos presos. No estamos por lo mismo. No, no es la misma que a ti. Hay niveles. Hay niveles. Hay niveles de presos. Usted lo sabe. ¿Tú me entiendes cómo es la cosa? Bueno. Los decretos comienzan a salir. Sí. Sí. El que más sonado por los dos lados. El cambio que le hicieron a Morrison. Algunos aprovechan para sacar la factura y decir, ah, yo espero que ahora baje. Otro le dan piña que dice, pero vean que él no pudo ir con el de sur. Y va a poner con un entranje más complicado. Otro dice, no, lo premiaron porque el entranje es porque, verdad, eso no han podido con el entranje. Y lo llevan a él, que es un gerente. Pero por los dos lados. Le han dado a los dos por los dos lados. Por los dos lados. Por los dos lados. Por los dos lados. Tú sabes que él tiene suerte. Porque él ha sido el primer nombramiento en los otros cuatro años. Y ahora el primero. Yo no había visto un hombre con más suerte que Morrison. Pero que sepa una cosa. Ajá. Va a poner. Él se va a poner las ropas de un muerto. Y ahora. No hay ropa de muerto que te quede bien. Es verdad. Oye, a ti te pueden mandar ropa de paca y te queda como que tú la compraste, pero de muerto. Pero la de muerto sí te queda como más grande. Sí, pero es verdad. A esa tabla y él se va a poner ropa de muerto. Pero ven acá. ¿Qué tú has sabido de cosas? ¿De qué? Yo no he sabido nada de... ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué estaba ahí? De... De... ¡Ah! De Hugo, de Hugo. ¿Cómo que hicieron Hugo? Sigue ahí con su vehículo en las radios. Fuera de... Bueno, nosotros entrevistamos. Una entrevista que va a salir, creo que el martes, más o menos, en Politiqueando RD. De nuevo, entrevistamos ahora ya, ahora en Politiqueando a Fredín. Con revelaciones nuevas, otras cosas. Y Fredín dice que el más activo en el grupo de los primos era Hugo. Era. ¿Y ahora? Ah, más volví a escribir. Te digo una cosa, Manolo. Era el martes, el que más me mandaba en el grupo de los primos. Y después del lío, jamás. No ha habido forma. Tú sabes una cosa, Manolo. Yo lo que quiero es que Fredín beba un día. Ajá. Sí, tiene muchas cosas que decir. Bueno, bueno, hermano, mire. En esa entrevista... ¡Wow! Tienen que verla. Esa entrevista que le hicimos. Usted sabe que la que le hicimos en el show perfecto se fue viral. Y en esta le dice cosas más reveladoras. Ay, Dios. Ay, Dios. Se completa lo que no se dijo en la otra. Ay, Dios mío, que no pase nada. Este es más reveladora. Es más fuerte esta. Este es más fuerte. Yo pensaba que iba a ser más suave. No, el trato es un trato más fuerte. Él mismo dijo, yo nunca había visto, a mí no me gusta verme ni escucharme. Y él dijo, esta es la única entrevista, la que tú me hiciste, que yo vi dos veces. Entera. Y arrancó por ahí. Tú sabes que Fredín, Fredín es un pobre enchapado a los ricos, enchapado nada más. Sí, es verdad, con un bañito. Sí, porque óyete qué es lo que sucede. Él tiene un baño de oro, él tiene un baño de oro. Es que hay padres que no le damos el privilegio a nuestros hijos de ser ricos como yo. ¿Me entiendes? Y mis hijos tienen que vivir como ricos. Sí, es verdad. Mis hijos tienen que vivir. Ya dije que soy rico. Yo no soy rico nada. Pero ellos tienen que vivir. Tienen que tener la calidad de vida mía. Sí, bueno. Pero imagínate. Y más muchachos con el mismo nombre. Pero nada. Se complicó. Pero bien. Oiga esto, mi hermano. Increíble. Miriam Germán se va, pero está remozando la procuraduría. Ella se ve el 16. No, lo que pasa es que Miriam es como, Miriam es como, ¿cómo soy yo? Miriam es de lo de antes. Recuérdate que tú te mudabas de una casa y la dejabas pintar y la vas. Exacto. Ella te echaba lo antiguo, igual que yo. Y se pillaba la pared. Se pillaba la pared. Sí, hasta el perro que se iba con ellos, lo bañaban. La dignidad. Es que no había cosas que desacreditara más y que se fue, que se muda. Es que se desacreditaba y que se fue. Oye, pero esa gente era puerco, un rato. Sí, es verdad. Miriam Germán está enchapado a lo antiguo. Está limpiando eso y dejándolo bonito. Qué bueno, qué bueno. Y la declaración jurada, más gata, más gata que cuando entró. Destruida. Destruida. Oye, hermano, vi el haitiano que lo apresaron porque lo apresaron con carne de perro. Dicen que era para unas tortugas, que esos perros estaban ahí, que lamentablemente habían accidentado a esos perros. Él dijo, esta carneta se va a perder. Y entonces, dice que a la izquierda no le gusta desperdiciar. Manolo. Tú sabes que yo le pedí. Que ellos hacen sopa de cacara de huevo. Y ellos lo dejan de, ellos lo desperdiciar. Manolo. Defunde el supermercado. Hacen ellos sopa. Ellos entienden que nada se debe desperdiciar. Nada, absolutamente, absolutamente. Nada, desodorante. Tú no encuentras el pote después vacío. La gallina que se aplató, no importa lo que fue, eso va para el carrero. Yo los otros días le pedí un coco a uno y cuando lo agarró del grupo lo vi mirando. Digo, no, déjame ver. Déjame ver. No, no me dejes. No me dejes. Entonces digo. No, que tiene masa. Dice, sí, pero tú la tenías en la mano la masa. No, pero es que no es eso, Manolo. Es que lo están inyectando. Ellos de dos cocos están haciendo uno. Le meten agua de la hoja. Y te lo pegan. Te refuerzan el agua. Te refuerzan. Te refuerzan el agua. A veces cuando tú le pides. Y entonces te le echan hielo para confundir. Sí, es verdad. ¿Para qué voy? Te estoy hablando. El agua una vez sube. El agua no quiere saber del hielo. No, no. Y ya sea así, se sube. De alguna vez. De alguna vez. Le sé de sube. Como que el hielo no fue agua alguna vez. Exactamente. Ya, ya lo miras por arriba. Ya mire el hielo con los hombros. Ah, tú porque eres hielo ahora. Ah, tú porque eres hielo ahora. Está privado. Es verdad. Ves, hermano. Hoy los kenianos ya. Ya se están enfrentando a las bandas. Ya han tenido un par de... ¿Qué le acaban los condones? ¿Y eso qué tiene que ver? Oh, pero ¿y qué tú te crees que todo este tiempo... Todo este tiempo que estaba pasando... ¿Qué tú crees que era estrategia? Era guardado... Guardado el machete en la vaqueta. No, queda un trago de claren ahí. Ay, ya. Pero le dijeron... Ey, ¿qué... ¿Queremos acción? ¿Necesitamos pollo a la barbecue? Ok, sí. Porque yo me pregunto... ¿Depués que se tiren a la barbecue? ¿Qué van a hacer los kenianos? Ya, a correr se ha dicho. ¿Por qué? A correr se ha dicho. Manolo. Pero nosotros... Se tiran a la barbecue y me dejan toda la salma y se mandan. No la vamos a necesitar. Allá es que dice... Manden el avión que ya acabamos. Manolo. Un día fue para pelear. Ellos tiran a la barbecue y hacen como el niño. A otra niña que esté en el baño. Que te voce de allá. Mami, ya acabé. Ya acabé. Lo primero que tiene que ser prende bombillo. La mamá sabe. Prende bombillo. Si es que aprende bombillo. Para que lo que vaya sea algo en lo claro. Exactamente. No, porque es que oye. Es que ya después que se tienen a la barbecue. Es como nosotros una vez en la 32. Fuimos a pelear y el matatán de nosotros era Caparán. Entonces la primera pelea fue la de Caparán. Y perdió. Digo, vámonos. Vámonos. Sin Caparán perdió. Sin Caparán perdió. ¿Qué buscamos nosotros aquí? ¿Qué buscamos nosotros aquí? Vámonos de aquí. Sí, porque sí desafinó Maridalia Hernández. ¿A qué va a subir? ¿A qué va a subir, Marcelo? Sí, Maridalia dijo el sonido estaba malo. Marcelo dice, señora, nos vemos. Nos vemos, sí. Es verdad. Es verdad. Bien, claro. O ahora sale un estudio de que la gente que tiende bien la ropa. Que tiende bien la cama. Tiene tendencia en el futuro a ser millonario. Pero y la cama, la cama se esquina con el dinero. ¿Por dónde se esquina con el dinero? Es que hubiera un estudio de que las personas que tienden bien la cama. Tienen proyección en el futuro a ser millonario. Yo creo que esos estudios lo están haciendo los influencers. Sí, yo creo que son las influencias que están haciendo. Porque qué tiene que ver la cama con cosas. O sea, yo no, yo no, yo no. Es todo lo contrario. Es que se encuesta mucho. Está condenado a no tener ni uno. Es verdad. Y fue a por todas las mucamas. Fueron millonarios a las mucamas de los hoteles. Porque hasta un ganso, hasta con un ganso de toalla te guardan. Pero claro que sí. De ahí me afloro una cosa. Una hora belleza, una lindura. ¿Eh? No, es verdad, es verdad. Ahí falló el estudio. Ahora bien, estamos avanzando. Ya para el año escolar, los muchachos no van a tener que, no van a tener que inscribirlo con el acta de nacimiento física. Electrónicamente, no van a pagar los recursos. Y electrónica le llega a la escuela. Tienen que desaparecer. Tienen que desaparecer ya todos esos bucones, todas esas cosas. Tienen que desaparecer ya. Tienen que empezar, empezar a desalojar esos lugares llenos de gente por todos los lados. Tuvamos, sacó un acto de nacimiento, una cédula, una vaina, una firma, una cosa. Tenemos que ir avanzando, avanzando. Esa vaina tiene que llegarte allá. Estados Unidos, los pasaportes te llegan por cosas, te llegan por correo. Paquete de cosas que tenemos que, tenemos, hay que desarrollarlas. Oh, pero Dios mío. Hay mujeres que te llegan por taxi, taxi. Sí, que usted la pide, la piden por WhatsApp. Señores, por WhatsApp, sí, sí. Mándame, mándame esa, esa, hijo. Entre location y location, mándame eso. ¿Qué quiere location? Bueno, usted ha visto el caso. No, yo he visto. ¿Usted ha visto? Se le ha ido a su casa, compadre. Qué vaina esta, ¿eh? Allá está 3.500 pesos, señor, me dice. Sí, pero ahí, el manager se queda con una cosa. Normalmente el manager es de la comunidad. Exactamente. Habla con la mano abierta, hermano. Yo le voy a decir. Oye, oye, el que te hizo así, Manolo, y te enseñó la p*** pa'lante. No, no viene, no viene el nieto pesadoña. No, no, no viene el nieto. Esa madre no va a tener el nieto de ahí. No, 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 no hay, ahí no hay nieto. Finalmente, una mujer millonaria, se hizo millonaria, sacando de que piobo a 500 pesos, a 500 dólares. No, lo que pasa es que ella, ella estaba haciendo como los gomeros, porque ella estaba sacando, pues lo dejaba vivo para que volvieran. El gomero te tapa la goma, pero tiene el clavo ahí. Si tú no llegaste, si tú llegaste, tú llegaste porque le faltaba aire a una goma. Sí. Y él hace así, dice, no, pero tiene uno metido, pero lo cogió ahí mismo, fue. Manolo, tú sabes que a mí, entre noticias y noticias. El pinche y el clavo. Tiene que comprar el clavo, mira, tiene que comprar el clavo, para que no se lo ponga la otra goma. Ya. Mira, Manolo, tú sabes que entre una cosa y otra, y discúlpame que tú eres el que me tira las informaciones desde tu departamento de prensa. Pero a mí me llamó mucho la atención dos informaciones. La primera fue el famoso semen de salmón. Claro, sí. Mira. Para evitar la vejez. Retrasa la vejez, semen de salmón. Lo único que evita la vejez, morirse temprano. Que nadie me venga a mí y que con semen. Oye, el único semen conseguible es el semen de caballo. ¿Cómo? ¿Y por qué? Sí. No, el semen de caballo es el único conseguible. Recuérdate que se hace inseminaciones. Y tú sabes que el caballo del que se sube es lo que necesito sentir que está adentro. Entonces se lo atrapan en una funda, en una funda, se lo atrapan en una funda y lo engañan, lo engañan, tanque, 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 tanque. O sea, al caballo le hacen selfie para extraerle para extraerle el licor. Exactamente, porque tú sabes que de ese sí hay mucha, hay mucha incluyendo, no para la fertilidad. Tú ves, porque tú sabes que hay caballo de raza y me entiendes, y hay otros que tienen mala puntería. Porque el caballo del que arrima y él siente, ya no importa que llegue, que esté o no esté. No importa que lo esté saco, agarrado en una funda, en tu saco. Es una cavidad que le anda buscando. Más nada, más nada, más nada. Es lo único que tiene que sentirse abrigado. Si él sintió que algo lo abrigó, aquí, entrega especial, él nos dice, él nos pide la cédula para saber si es la persona. Él lo entrega al portavoz. ¡Guau! Y ya. ¡Listo! Ya lo sabemos, señor caballo. Y la otra que usted me va a decir. No, que realmente veo que Donald Trump, oye, Donald Trump tiene que acostarse, ya, ya ganó, ya ganó. Porque tú sabes, él anda ahora, él anda ahora como los cantantes de orquesta de antes. ¿Tú sabes que Juan Luis Guerra se quedó? Sí. Ahora está de moda ya, se ponen pacho y ponen Donald Trump. Sí, sí. 24, 28. Donald Trump, sí. Juan Luis Guerra se quedó, porque ahora hay apuntadores, pero Juan Luis Guerra tiene que oírse con esto aquí. Cuando él está cantando, tiene que oírse con esto. Entonces, ahora, ahora mismo está de moda, está de moda. Dime a Donald Trump que se acueste y ya ganó. Ya ganó. Ya ganó Donald Trump. Ok, bye, bye. No, baby.